Octaviano Gervasio Serrano, representante del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos de la guerra sucia y asesor jurídico de las víctimas y familiares, demandaron a la Fiscalía General del Estado la entrega de ocho cuerpos que fueron exhumados en diferentes puntos de Guerrero y los cuales desean darle sepultura. Se hizo más compleja la identificación de los restos de las personas, pero aquí hay una certeza prácticamente, sabemos quiénes son, y en cuanto al tema del tipo de entrevistas, hay otra forma también de identificar, de corroborar datos, entonces prácticamente ya este trabajo ya está, ya nada más es por parte de las autoridades que no hacen su trabajo. Entonces estamos aquí, sobre todo porque la fiscal es la responsable de todas las áreas, de toda la Fiscalía General de Justicia del Estado, incluyendo la Fiscalía de Desaparición, Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, que es donde están las tres carpetas de investigación, ¿verdad? De estas siete personas. Gervasio Serrano señaló que de algunas víctimas fueron recuperados sus restos en las partes altas de la sierra del municipio de Acuchitlán del Progreso. En trabajos que se realizaron del 5 al 9 de septiembre del 2023, ya seis meses de que fueran encontrados estos cuerpos en fosas clandestinas no han sido entregados a sus familiares. Los restos encontrados corresponden a Polonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, Bartolo Rojas Nazario, Elibiges Ovillada Ortiz, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Durán y Paulino Rojas Terán. RTG Noticias, Felipe Zurita.